8 de la mañana con 17 minutos, tenemos entrevistas muy importantes y anuncios que de seguro a usted le va a interesar porque tenemos que hablar de una empresa muy importante como es Cotel, que busca despegar económicamente y brindar nuevos servicios a los socios y a los clientes, no solo a los antiguos, sino también a los nuevos. Y sí, para hablar de este tema, permítame saludar inmediatamente a nuestros invitados que ya se encuentran con nosotros en estudio. Quiero darle la bienvenida justamente al doctor José Terrazas, presidente del Consejo de Administración de Cotel. Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo cordial. También queremos saludar al licenciado Fernando Dips, gerente general. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Agradecidos por esta entrevista. Y también queremos darle la bienvenida justamente al señor Bruce Choi, él es empresario coreano, que también juega un papel muy importante en los anuncios que vamos a hablar hoy. Muy buenos días. Buen día, buen día. Presidente, ya son 81 años de Cotel y se ha pasado por un momento muy difícil con la pandemia, con los gretos y claro, la economía se ha visto muy afectada. Sin embargo, se buscan nuevas alianzas, se buscan nuevas estrategias y se vienen sorpresas para Cotel. Así es. En principio, un saludo cordial a todos nuestros asociados, usuarios de la Ciudad de La Paz y también del alto. Hoy queremos anunciar de manera oficial las buenas nuevas para todos quienes son parte de nuestra cooperativa y por supuesto que automotor y por supuesto también resolver el tema social. Estamos apuntando a todo ello con este financiamiento y más allá de este financiamiento, hemos logrado también firmar un acuerdo muy importante relativamente a lo que es tecnología. Se ha firmado con una empresa muy importante de Corea del Sur, que es GBT Laico, precisamente, que nos acompaña precisamente el día de hoy para, de alguna forma, ayudarnos un poquito más en lo que es la presentación. Con esta empresa prácticamente se va a renovar absolutamente todo lo que se refiere a los equipos. Cotel, lamentablemente, hemos tenido problemas de administraciones, gestiones pasadas, que se ha tenido que esperar, imagínate, 81 años que ha cumplido Cotel ya en abril y prácticamente los equipos se han quedado hace 15 años atrás totalmente paralizados, no ha habido renovación, no ha habido tecnología. Hoy vamos a tener una plataforma tecnológica muy importante de innovación prácticamente de todos los equipos y lo que queremos anunciar es que el servicio va a mejorar, pero por lo menos en un 800%. Lo que quiere decir que 8 veces más Cotel va a estar mejor ahora, porque vamos a cambiar lo que es la plataforma del nodo internet, vamos a instalar todo lo que es fibra óptica de punta a punta, de extremo a extremo, con precios totalmente reducidos y vamos a dar el servicio a partir de 100 megas, 200, 500, hasta 1000 megas, que eso prácticamente le va a dar una buena imagen y servicio a todos nuestros usuarios y asociados. Y claro, cuando hablamos en el tema del internet, que hoy prácticamente es una herramienta muy importante para el día a día. Antes lo utilizaban, por decir así, los empresarios, la gente que trabajaba, pero hoy en día estamos viendo que el internet lo utiliza hasta el más pequeñito de la casa, porque es indispensable para poder pasar sus clases, para poder hacer sus actividades. Licenciado Ibs, en estas mejoras que se va a realizar, en estas mejoras que efectivamente van a cambiar la imagen de Cotel y que van a ser más competitivas, cuáles son, claro, esas virtudes y esos beneficios que van a gozar hoy en día, no solamente los socios, sino los nuevos usuarios. Obviamente Bolivia tiene una penetración solamente del 8% de los habitantes al internet. Obviamente esto, la pandemia, los adelantos tecnológicos, que no habían llegado todavía a Bolivia, ha hecho que la pandemia nos haga reaccionar. Y el internet se ha vuelto ya no en un instrumento de lujo como era antes, sino ya es un instrumento necesario en toda familia. Y Cotel ha entendido ese mensaje y es por eso que en esta nueva alianza con GVT Laico hemos decidido hacer un cambio total de las redes de cobre por fibra óptica. Esto nos va a dar una ventaja comparativa con todas las empresas. Además, los usuarios van a beneficiarse de una calidad impresionante de internet en velocidad y en calidad. Porque la velocidad que vamos a ofrecer son mínimo 100 megas a 1000 megas. Lo que implica que el internet en Bolivia va a ser tan competitivo como en cualquier otro país latinoamericano del propio mundo. Y además, el internet va a traer una serie de servicios adicionales. Por ejemplo, en televisión por cable, no solamente estamos hablando de internet, sino que toda la plataforma digital que va a instalar Cotel a través de la fibra óptica va a dar tres servicios. Voz, datos e imagen. En el tema de imagen, la televisión por cable, por ejemplo, ya no va a ser la televisión por cable que ofrecen las empresas. De 100 canales, 120 canales y canales exclusivos. El usuario... Y eso le molesta, perdón que lo interrumpa, muchas veces a los usuarios cuando contratamos algún servicio, que te lo dividen, ¿no? A la hora de ofrecerte el paquete, te lo ofrecen, claro, económico, y una vez que lo adquieres, resulta que no era lo que pensabas. Porque lo dicen, lo dividían, que HD, que Super HD y así sucesivamente. Aquí va a tener HD, Super HD y G5 todo conjunto. El socio va a poder, el abonado va a poder entrar al internet, vale decir, a la televisión por cable, por ejemplo, captar los canales locales, captar los canales que ofrece el paquete básico, y con ese paquete básico va a poder navegar, va a poder volar en el mundo y va a poder elegir, no solamente el canal que quiera de las mil opciones que vamos a poner, y le digo mil opciones porque va a poder entrar a Francia, va a poder entrar a Inglaterra, va a poder entrar a Colombia, va a poder entrar a la Argentina, sin ningún aditamento adicional. Y va a poder entrar también a programas educativos, va a poder entrar a juegos, que hoy en día la juventud y los niños están en juegos, donde los padres ya no van a tener que comprar un equipo para que ellos jueguen, la gente que le gusta cantar va a tener karaoke, vale decir, todas las opciones en Cotel TV las va a tener a través de este sistema. Es decir, le van a poner difícil la situación a las demás empresas con tantos servicios y beneficios que le van a dar a los usuarios. Más fácil se las vamos a poner, porque el que se va a beneficiar con esta competencia es el usuario de Bolivia. El usuario va a estar contento, dalo por hecho. Obviamente vamos a estar a la par de cualquier otro país. Además de esto, fibra óptica, que es de punta a punta, desde la central de Cotel hasta el domicilio vamos a tener fibra óptica, lo que nos da una calidad espectacular. Y obviamente todas estas ventajas, el teléfono, algo que la gente está preocupada del teléfono. El teléfono también va a navegar, el teléfono fijo también va a navegar en el internet. Lo cual implica que el socio va a poder usar como WhatsApp, va a poder usar a través de su teléfono, mandar mensajes, hablar sin costo, sin estar pensando cuánto. La gente que piensa, estamos hablando del teléfono fijo, ya va a poder acceder al WhatsApp como tal. Pero va a poder entrar por su teléfono fijo. No va a poder decir, estoy controlando el tiempo, cuánto hablo por teléfono fijo. Si no, el teléfono va a navegar también en el internet. También, bueno, queremos darle la bienvenida y claro, el papel importante que juega esta alianza que se hace con Corea. Y justamente para hablar de este tema, también queremos hablar con el señor Bruce Choi. ¿Lo dije bien? Sí, Bruce Choi. ¿Ha apostado por esta nueva opción, por este nuevo emprendimiento, querámoslo decir así, y renovar lo que es Cotel? Bueno, muchas gracias. Gracias a Dios, nuestro país, Corea del Sur, este sector de tecnología, día hoy, hasta hoy, bastante avanzado. Y también, aparte de nuestra propia tecnología, sobre el sistema de IPTV, OTT, quiere decir, actual mercado, Latinoamérica, mayor parte están disfrutando televisión todavía por mayor cable, cable de televisión. En cambio, ya van a eliminar con tiempo por tecnología IPTV, sistema, por internet. Y entonces, por velocidad de mejor internet, podemos cambiar el estilo de vida. De vida y el estilo de ver la televisión, ¿no? Porque también mucho va a mejorar calidad de vida. Actualmente nosotros, Corea del Sur, estamos disfrutando. Entonces, nosotros, en esta oportunidad que tenemos por proyecto de lanzamiento Cotel, por visión de ellos, nosotros participamos completamente en este proyecto, vamos a traer varios, no solo internet y velocidad, sino que varios novedosos que estamos produciendo contenidos y varias plataformas para que facilita la vida a muchos sectores. A todos los usuarios, sí, claro, y a todos los que vemos televisión. Sí, para eso, más importante, actual que tiene, disculpe, pero Cotel, tanto años, pero equipamiento que tiene muy débil sistema. Para obtener buen servicio, es necesario equipamiento completamente, tiene que cambiar. Nosotros vamos a traer último modelo que estamos usando en Corea, las dos cosas. Y eso nos va a dar un tiempo, cuando hablamos de Corea, cuando hablamos del continente asiático, claro, sabemos que están años luz en comparación a nosotros. Señor presidente, ya para ir finalizando, eso quiere decir que prácticamente Cotel se renueva. Nace un nuevo Cotel, mejorado, con velocidad, con todos los servicios que hoy en día la población exige. Los usuarios antiguos también serán beneficiados porque van a gozar de este beneficio de manera instantánea. Así es, nos estamos dando una oportunidad de aproximadamente 6 a 7 meses, la primera fase, para que de alguna forma sea renovada totalmente la plataforma antigua y tengamos una nueva plataforma. Entonces, lo que quiere decir que esta inversión vale la pena, nos estamos dando una oportunidad para mejorar y lo importante, devalorizar nuestras acciones telefónicas. Muchos de nuestros usuarios ya no quieren tener la línea telefónica, lo ponen en depósito, pero ahora es momento de que esa línea salga de depósito y tengamos y gocemos de estos beneficios que creemos que va a ser la mejor solución para todos nuestros asociados y usuarios de la Ciudad de La Paz y, por supuesto, de la Ciudad del Alto. Bueno, pues yo quiero felicitarlos y enhorabuena a este cambio tan importante que se necesita, especialmente para todos los usuarios que son varios. Lo más importante es lo que decía Bruce, ¿no? Vamos a traer el Internet de las cosas, que nos va a cambiar la vida. No solamente va a ser el Internet para chatear o para comunicarnos, sino para vivir mejor. En este Internet vamos a traer un montón de... En Corea se habla del Internet de las cosas. Incluye, por ejemplo, cámaras ciudadanas. El tema que a toda la población del Alto y de La Paz le preocupa, Cotel va a instalar con esta plataforma cámaras en todos los barrios y los usuarios que tengan Cotel TV o Cotel Internet van a poder acceder gratuitamente a estas cámaras y controlar lo que significa su barrio, controlar su casa. Entonces, en el lenguaje del Internet de las cosas, incluso pueden ustedes hacer funcionar su vehículo desde su propio celular con los puntos que se van a poner de Internet. Vale decir que no solamente se va a beneficiar la comunicación, sino el manejo de una serie de cosas. Vas a poder prender tu luz desde tu celular, desde tu oficina y vas a poder programar la calefacción en tu domicilio. Vale decir que Bolivia, La Paz y El Alto se van a modernizar al par de lo que ha dicho él, ¿no? A la luz de lo que significa... Lo que hemos visto en las películas y muchas veces futuristas, efectivamente, de a poquito se va acercando a nuestro país. Yo quiero agradecerles esta visita y, claro, nuevamente felicitarlos. Enhorabuena por este cambio. Estuvo en esta mañana con nosotros justamente el doctor José Terrazas, presidente del Consejo de Administración de Cotel. También agradecemos la visita del licenciado Fernando Dips, gerente general, y también del señor Bruce Choi, quien es empresario coreano. Cotel se renueva, todos los usuarios y toda la tecnología va a llegar pronto a nuestro país para que usted goce y, claro, viva una vida mucho más tranquila. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Ocho de la mañana con 32 minutos. Hasta aquí la primera edición de Noticias Avia Yala, pero recuerde que más adelante estaremos actualizando la información en el reporte de la hora y en la segunda edición de Noticias Avia Yala. Permiso.